Estamos en Bilbao, celebrando los undécimos encuentros de Atención a la Diversidad. Este programa que tenemos aquí el día de hoy y mañana, hemos invitado a Teresa Sordé, que participa en una de las investigaciones más importantes, si no es la más importante, a nivel europeo sobre las actuaciones de éxito en el marco escolar, que se llama el Includez. Bueno, ¿nos puedes decir primero dónde trabajas y luego qué es el Includez? Profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y el Includez es un proyecto de investigación financiado por el sexto programa marco, que es el programa de la Unión Europea que se dedica a la investigación. Se han investigado una serie de actuaciones que tienen que ver con el éxito y también actuaciones que tienen que ver con la exclusión social o con el no éxito. Desde hace más de diez años, la Unión Europea está muy interesada en identificar estrategias que promuevan la cohesión social y la educación es una parte muy importante de ella. Entonces, el Includez se seleccionó porque había mucho debate de qué estrategias, qué actuaciones y era necesario clarificar cuáles eran aquellas actuaciones que realmente teníamos evidencias que ya estaban contribuyendo al éxito, al éxito educativo y, por lo tanto, promoviendo la cohesión social. Pero no tan solo se centra en la educación, incluye también tener en cuenta diferentes grupos vulnerables, que son los grupos que la Comisión ha considerado que están en riesgo de exclusión social, como la población inmigrante, minorías culturales, mujeres jóvenes, personas con discapacidades y también ha relacionado las estrategias educativas con diferentes áreas de la sociedad, por ejemplo, el acceso a la vivienda, a la salud, a la participación social y política. Que la escuela no tuviera responsabilidad en el tema de éxito escolar, ¿qué es lo que ha visto? Cosas que hemos podido demostrar es que el problema no está en tener un alto porcentaje de población inmigrante o población gitana, sino qué tipo de actuaciones, qué se está haciendo con estos colectivos. Y lo que vemos es que si se implementan aquellas actuaciones avaladas por la comunidad científica internacional, en estas escuelas donde se responsabiliza a estos colectivos por su fracaso, pues están teniendo éxito y están teniendo un progreso positivo. Por lo tanto, el problema no está en los colectivos, sino en qué hacemos desde el sistema y desde toda la comunidad para llevarlos al éxito. Es decir que el INCLUDED nos da un mensaje esperanzador, positivo. Cualquier niño y cualquier niña pueda vivir dignamente. La escuela tiene que hacerse con esta información. Tener mayor conocimiento de estas investigaciones y poner en práctica, supongo, cosas que no son muy difíciles. En primer lugar, yo creo que sí que es muy esperanzador porque se centra en las soluciones, se centra en identificar evidencias que nos demuestren lo que está funcionando. O sea, no son cosas que nosotros nos hemos imaginado desde nuestros despachos, sino que tenemos datos que demuestran que están funcionando. Y son cosas muy sencillas. Por ejemplo, un tema que hemos visto desde los inicios del INCLUDED es que hay diferentes formas de organizar los estudiantes y los recursos existentes. Esto quiere decir que no se necesitan más recursos para tener éxito. Hay formas distintas que promueven, por ejemplo, el mantener los grupos heterogéneos, no separar a los estudiantes por niveles, con más recursos que ya existen, que normalmente estos recursos están dedicados a segregar y a separar aquellos grupos que son considerados conflictivos. Estos mismos recursos que ya los tenemos, los podemos utilizar para incluir y también utilizar los recursos existentes en la comunidad, a las familias y otros colectivos. Entender qué es, entender unas claves básicas y organizar los centros para que esas actuaciones se lleven a cabo casi contando con lo que tenemos. Nuestra obligación como investigadores, que está formado por más de 60 investigadores de 14 universidades europeas, es dar al público este conocimiento de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y asesorar cómo se puede extender y cómo tener cada vez más escuelas y centros que están implementando estas actuaciones para garantizar el éxito. Además de tener acceso a este conocimiento científico, ¿ya bien que hubiera una buena difusión de estas prácticas? La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, estamos trabajando muy estrechamente y ellos ya están recogiendo mucha parte del testimonio y datos que a partir de Included se están recogiendo y nos están apoyando y promoviendo. De hecho, los resultados y las recomendaciones de Included ya han sido recogidas en resoluciones por el Parlamento Europeo, por la Comisión. ¿Nos falta para terminar la iniciativa? Nos falta medio año, terminamos el 6 de diciembre en Bruselas. Bueno, pues que terminéis con éxito la investigación y que haya una buena difusión de tales prácticas y de tales investigaciones. Creo que en algunos entornos hace muchísima falta esto. Vale, más que ricas cosas. Muchas gracias.